¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal, Stacy? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, por desgracia, toca hablar de los hacks, ¿vale? Como sabéis, los hackers es, yo creo, la peor calaña que tiene Counter-Strike GO porque son muchos y nos joden muchas veces. Hay hacks de todo tipo, ¿vale? Tenemos el Warhack, tenemos el Linebot, tenemos, bueno, hay muchos hacks de ayuda y disparo, tenemos también la peonza, que eso ya es exagerado. Bueno, hay hacks de todo tipo en Counter-Strike. Pues ahora, chicos y chicas, tenemos que añadir uno más a la lista. Se ha descubierto un hack que lo que hace es desactivar o plantar la bomba y que explote en un segundo o menos. Yo creo que bastante menos, la verdad. O sea, es que lo hace inmediatamente. Es algo que me está tocando los huevos porque ahora mismo Counter-Strike es injugable y me parece, de hecho, que según he leído este hack es gratuito. O sea, la ha creado una persona para literalmente joder la comunidad. Y lo peor es que Valve no ha dicho nada al respecto. O sea, que este hack está en funcionamiento, que ahora mismo mucha gente lo usa y no hace nada. No sé, Valve, no sé a qué aspiramos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Quiero que veáis el hack, ¿vale? Para que veáis la situación actual de Counter-Strike. Y bueno, después, una vez lo veamos, discutiremos de varios temas. Así que, no voy a decir que espero que os guste el vídeo. Simplemente compartidlo porque esto ya se está yendo de las manos. Y aquí empieza el vídeo. Vamos a verlo desde los dos puntos de vista. Tanto para desactivar la bomba como para activarla y detonarla al instante. Este es el vídeo que está en circulación, ¿vale? Donde muestra el hack. De momento no está muy extendido, pero como digo, ya hay bastante gente que me ha ido pasando vídeos acerca de lo que está pasando. De hecho, este vídeo ha salido en muchísimas, muchísimas revistas, online, en muchísimos medios. Y como veis, literalmente el chat está flipando. Hablando de ese hack de fusar la bomba. Pero ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Como veis, la cámara hace algo raro. Me recuerda a la peonza, pero cuando lo veáis externamente no parece nada parecido a la peonza. Pero como veis, pone la bomba y ya explota. Estoy flipando. O sea, yo cuando veo esto digo, a ver, hay gente que ve a través de las paredes. Hay gente que tiene ayuda y paro que te da una bala en la cabeza y estás muerto. Y ahora nos tienen que poner un hack para la bomba. Es como, ¿hay algo más que puedan jodernos los hackers? No sé. Estoy bastante enfadado porque mucha gente me dice, Black, ¿por qué no subes MM y por qué juegas tanto Face y Tesea? Porque este juego es injugable. A día de hoy es injugable. Y lo peor que Valve no se ha pronunciado, no ha dicho ni un comunicado. Espero que en un parche, dentro de poco, diga, este hack es... Es que tiene que destruir todo. Pero este hack, es que de verdad, en serio. Este es el vídeo, así que vamos con la reflexión final. Y este es el vídeo, chicos y chicas. Yo, la verdad, estoy flipando por todo lo que está pasando. Es que no sé por dónde empezar. ¿Qué falta para que el juego esté completamente roto? ¿Que hackeen las rondas y nada más empezar a ese un 16-0? Ya os lo digo en serio. Hay hacks de todo tipo, hacks que arruinan el juego. Y estoy desilusionado con todo esto. Valve se tiene que pronunciar y lo tiene que hacer de una manera u otra. Yo he puesto un tuit en la descripción, ¿vale? Con el hashtag FixCSGO para que... Meterle presión a Valve de una manera u otra. Quiero que reventéis este vídeo a likes. Quiero que cuanta más gente lo vea, mejor. Porque cuanta más gente lo vea, se dará cuenta de lo que se está convirtiendo Counter Strike. Y Valve, está bien que ganes dinero cuando baneas a hacks y esos hackers se tienen que comprar otras cuentas. Pero esto ya se está pasando. O sea, tío, lo siento. Tenéis Warhack, tenéis Aimbot, ahora tenéis hack en la bomba. Esto ya está roto. El juego está roto y no se puede jugar en matchmaking. Nos tenemos que ir, pagar, irnos a otros servidores como Faceit, etcétera, etcétera. Aquí acaba el vídeo. Sé que no es el mejor vídeo del mundo en cuanto a buenas noticias. Pero bueno, es lo que hay, es lo que vengo a traeros. Y nos vemos mañana con más. Así que como digo, reventad el vídeo a likes y tenéis el tuit en la descripción. Nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!